Bueno, cualquiera hace una presentación ahora y si a eso le añadimos que tengo tres minutos, un slide y soy medio catalán, aún peor, ¿no? Pero, bueno, no sé, imaginad por un momento, ¿vale? ¿Funciona o...? ¿Sí? Bueno, imaginad por un momento que sois un estudiante de una academia de idiomas, ¿vale? Y aparte esas tres horas que vas a la semana y tal, los ejercicios y los exámenes, el idioma que estás aprendiendo te parece como algo totalmente lejano, eso que pasa en ese país, que acabas relacionando con esa gente con cara rosada que viene aquí a beber cerveza y a cantar canciones vikingas o lo que sea. Y, por otra parte, llegas a casa después de esas tres horas a la semana que estás en esa academia y lo que te encuentras es un material soporífero de, bueno, textos, etcétera, etcétera. Y ahora, imaginad por un momento que sois un profesor de esa misma academia y tenéis 80 estudiantes a los que tenéis que corregir y creedme, yo he sido profesor y después de corregir a 80 estudiantes y tal, al final no sabes ni cómo te llamas, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, hay... Existe un problema, obviamente, en el mundo de las academias de idiomas que nosotros queremos solventar. Entonces, hemos creado para eso Japmi. Japmi, ahí está. A buenas horas, perfecto. Japmi, que es un punto de encuentro online o una plataforma, exclusivamente orientado a academias de idiomas en los que las academias se pueden hermanar las unas con las otras. Digamos, por ejemplo, una academia de inglés en España que se puede hermanar con 100 academias de español en Inglaterra y sus estudiantes pueden llegar a conectarse consigo mismo. Entonces, la cuestión es que, bueno, esos estudiantes pueden interactuar entre sí mediante videoconferencia, mediante ejercicios dinámicos, mediante juegos a tiempo real, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, le damos como herramienta, hemos cogido toda una clase de ejercicios certificados por la Universidad de Cambridge para darle al profesor, bueno, simplemente la posibilidad de enviar deberes o ejercicios individuales y específicos a cada alumno y, al mismo tiempo, que a la hora de hacer esos ejercicios en la plataforma, una vez hechos, se autocorrigen, se envían al profesor y se dan estadísticas al profesor sobre todos sus alumnos, cómo se tiene que reforzar en clase todos los aspectos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué este producto? Bueno, más que nada porque, en cuanto, con respecto a la competencia, ofrecemos, pues eso, parejas de calidad, estadísticas a tiempo real, etcétera. Bueno, me están diciendo que vaya cortando, pero ya os decimos que necesitamos, somos por ahora un equipo de cuatro personas, bueno, yo me dedico a marketing digital, tengo experiencia específicamente en eso, he trabajado en las Naciones Unidas, en Ashoka. Tenemos otra persona de AD y derecho, que tiene una experiencia de unos tres años, un diseñador y programador frontend de cinco años y estamos buscando backends. Tenemos otro backend y buscamos backend, o sea, con ganas, con iniciativa. El lenguaje estamos viendo, tenemos el prototipo hecho más bien del frontend y estamos viendo a ver cómo vamos a hacer el backend, pero Python o Ruby on Rails lo estamos viendo. Entonces, por eso mismo, quien quiera preguntar o algo ahora mismo, se lo explico todo con más detalle y no en estos tres minutos y en esta píldora comprimida. Bueno, muchas gracias. Quedaos con su cara, se llama Raymond y podéis hablar con él durante las cervezas o en el correo que ponía ahí, pero que le apoyáis por banda, es perfectamente reconocible. Sí, sé que te he cortado. Lo hacemos con todo el mundo.